¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer unos aretes de porcelana fría en forma de chupetín o paleta o como le llamen en tu país. Vamos a comenzar amasando nuestra porcelana. En este caso yo estoy usando de color rosita. Vamos a tomar dos porciones y vamos a hacer dos circulitos de esta manera. Ahora lo que voy a hacer es dejarlo secar encima de estas bolsitas para que no se deforme porque si yo lo pongo en la superficie plana se va a aplanar, valga la redundancia. Entonces lo voy a dejar encima de la bolsita. Me parece que se veía un poco pálido el color así que le tomé otra foto donde se puede apreciar el color como es. Vamos a continuar haciendo una tirita del mismo color y lo vamos a aplanar. Vamos a medirlo de acuerdo a nuestro circulito cuidadosamente y con una herramienta vamos a cortarlo. Lo vamos a pegar y vamos a hacer otro igual. Vamos a dejar secar y nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí ya está seco y lo que voy a hacer es ponerle dos circulitos de porcelana fría en la parte de arriba. Yo la dejé secar mucho tiempo por lo que se hizo muy muy duro y ya no pude insertarle el eye pin. Así que para poder hacer un arete es necesario poner esta cosita. En mi caso se secó completamente pero si en tu caso tú tienes tiempo, bueno, llegas a tiempo antes de que se seque, entonces puedes insertarle el eye pin y puedes omitir el colocarle estas pequeñas bolitas encima. Lo tuve que hacer otra vez porque el agujerito que le había hecho con el palito era muy pequeño así que lo hice de nuevo. Bueno, el siguiente paso es el palito del chupetín, que en mi caso yo sí tengo palitos de chupetín, verdaderos. Pero si no tienes o no consigues, puedes utilizar estos palitos de globo. Vamos a cortar de acuerdo a la medida que ustedes quieran. Yo corté unos dos centímetros. Ahora vamos a pegar con goma líquida, lo cual a mí no me funcionó. Intenté con silicona y tampoco me funcionó. ¿Por qué? Porque la pieza estaba muy dura, o sea, la pieza estaba ya completamente seca. Entonces era un poco difícil que se adheriera completamente. Se paraba cayendo y me demoré mucho haciendo eso. Así que les aconsejo que unen las piezas mientras que la de arriba no está totalmente seca. Al final lo tuve que pegar con tris, un pegamento que seca así instantáneo, 10 segundos. Y bueno, me quedó así. Luego vamos a tomar argollas. Yo estoy usando este tamaño. Y también las argollas de arete para arete. Pueden ser de cualquier forma que consigas. Yo tengo este que es como ganchito. Y lo vamos a unir así. Se volvió a salir. Esto fue antes que pegara con el pegamento instantáneo. Pero al final, como digo, lo uní con este pegamento y así me quedó. Espero les haya gustado mucho este video. Así quedan estos aretitos. Espero te haya gustado mucho este video. Si te gustas puedes compartirlo. No olvides dejar tu comentario. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau. Chau. Chau.